El resumen del primer tiempo dice Que va ganando en Vigado no solo por la jugada del gol, sino porque ha jugado mejor Con las mejores oportunidades y tapando todos los intentos del equipo verde ¿Y por qué las mejores? Pues al minuto 16, el chazo de Fares Díaz que no logra llegar Peralta en el piso Vino el pase Uribe y lo bota solo Ángelo Rodríguez, Nacional tiene la única opción de este primer tiempo En un tiro de esquina, que estaba solo Ángel y le pegó mal a la pelota y la elevó ¿Otra oportunidad en Vigado? Bueno, más clara que esta, un pase de Angulo, solo Ángelo Rodríguez define muy mal Porque la pelota le va a pegar a las piernas del arquero cuando él tenía todo el espacio para cruzar la pelota ¿Y qué otra? Una jugada por izquierda increíble que levanta la pelota Londoño, un cabezazo malo de Uribe Pero estaba solo en el área, hasta que llegó a los 43, la gran jugada de Orozco Que es un defensor central que estaba copando la mitad de la cancha Mete el pase a espalda de la defensa y el jugador Álvarez no lo desperdicia Con un toque sutil de pierna zurda que se mete junto al poste derecho del arco del cuadro atlético nacional Resumen de victoria de Envigado 1 a 0, Antinacional ¡Gracias! 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 Sus documentos, paquetes, giros y carga merecen lo mejor de lo mejor! Por eso tenemos oficinas en los 1103 municipios de Colombia Con un gran equipo y una red logística integral para prestarles el más destacado servicio. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte. Llantas IRC, 100% tecnología japonesa. Mayor agarre por más tiempo. Llantas IRC, con el respaldo de Auteco. Don Chucho, ¿me regaló una mogolla chicharrona? Partida en dos. Hermano, ¿le tengo una idea de negocio? Cuente. Vendamos canales de televisión. ¿Eso cómo es? Muy sencillo. Conectamos un cable al servicio de televisión que su mujer paga. Ese cable lo pasamos por encima de los techos de la... ¿Será? Vendo, ¿y para eso no necesitamos permisos? ¿Qué permisos y qué ocho cuartos? El mundo es para los vivos. Eso me suena como raro, pero hagámosle. Ahí está la plata para cogerla. Necesitamos un cable coaxial. Prestar el servicio de televisión sin permiso es un delito y lo puedes llevar a la cárcel. Piénselo, no vale la pena. ANTV, cuida lo que ves. Este símbolo indica risa. Este otro también es de risa. Pero este es de la risa por experiencia. Pasa, es que no voy a pegar un tiro a la película. Disfrútenlo de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Salón estética y spa de tel, es tu mejor opción en belleza. Contamos con el mejor servicio. Por el amor que recibí, es un lugar único. Donde puedes relajarte, descansar y que mejor que esto, consentirte. Por pronunciar, mi nombre Dios. Siéntete único y haz parte ya, de salón estética y spa de tel. Calle 57, número 8B05, locales 12 y 38. Centro Comercial La Previsora. Betel. Realza tu belleza. El amor que recibí, es un lugar único. ¡Ey, miren! La casita es la vivienda. ¡Ey, miren! 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 Abra ya su cuenta de ahorro sin gran tienda para que usted sea otro ahorrador feliz. En la casita roja de dar vivienda está el ahorrador feliz. Pinturas Extracolor. Somos especialistas en la fabricación de vinilos, esmaltes, estruco plástico y veneziano. Pintura para tráfico pesado, pintura para tráfico pesado y muchos productos más. Diecisiete años de experiencia en el mercado confirman nuestra calidad. Visitenos, carrera ochenta, número cuarenta y tres sesenta y cuatro sur, avenida Abasto, teléfono dos sesenta y cuatro veintiuno diecinueve. O en la carrera ochenta, número cuarenta y cinco a treinta sur, avenida Abasto, teléfono cuatro ochenta y uno sesenta y tres veintiocho. Pinturas Extracolor. Calidad al cien por ciento. Enfermo desde hace mucho y no te han podido curar. Artritis, hipertensión, diabetes, colon irritable, colitis, gastritis, colesterol alto, sobrepeso, migraña, bronquitis, asma. Si estás padeciendo alguna enfermedad por la cual has malgastado tu dinero de médico en médico y a causa de esta enfermedad se te dificulta comer, dormir o trabajar, esta campaña de Clínica Naturiza es para ti. Por sólo veintinueve mil pesos recibes la consulta médica especializada con el Body Dactic Medical Scanner. Además recibes los medicamentos completamente gratis para el tratamiento de tu enfermedad primaria o que más te esté aquejando. Son medicamentos sin compuestos químicos. Naturiza, medicina sin químicos. Naturiza, medicina sin límites. Su vida depende de su salud y su salud es naturiza. Naturiza. Vigilado, super salud. Amor, compré los mejores productos P&G y pude comprar todo lo que siempre soñé. ¿Te imaginas que tú también puedas comprar los productos P&G pensó en ti y trajo el shopping de los 100 millones P&G? Compra tres productos P&G. Registra los códigos de barras en www.cielmillonespg.com y podrás ganar una tarjeta de 100 millones de pesos o cientos de tarjetas de un millón. Esta vez tú decides qué quieres comprar. P&G, todo lo mejor para ti. ¡Gracias! 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 Este año a un jugador que hacía parte de la nómina y que era muy importante en el esquema del cuadro Atlético Nacional que fue el jugador Estefan Medina. Y al perder a Estefan Medina que lo operaron en el mes de abril se quedó sin un jugador muy importante. Y después comenzando este campeonato, es decir, no había comenzado el campeonato, se lesionó Jefferson Duque que es otro goleador importante del equipo y de ese esquema de Osorio. Solamente va a volver hasta el próximo año. Y después, más recientemente, se lesionó a Oscar Murillo, que era el defensor central titular con un problema de rodilla. Y para acabar de rematar, se lesionó a Orlando Berrío, que venía jugando muy bien. Este Orlando Berrío, un jugador muy importante del título anterior operado de Meniscos. Estamos hablando de cuatro jugadores muy importantes dentro de la nómina de Atlético Nacional. Dicho eso, que establece un beneficio de inventario en favor de lo que ha tenido que hacer el Atlético Nacional que no solamente es un equipo importante del campeonato, el campeón que tiene una nómina amplia y demás pero que ha perdido jugadores por lesión y por lesiones graves, ¿no? No son lesiones de ocho días ni de quince días, son lesiones de más, son lesiones de meses. Entonces, dicho eso, hay que decir también que si hay algo que hay que elogiarle al técnico Juan Carlos Osorio es que es un hombre que dentro de su sabiduría táctica ha mostrado muchos esquemas tácticos a lo largo de este campeonato, a lo largo de la liga, y le han salido. ¿Quién puede criticar a Osorio desde el punto de vista táctico? Juega con tres, juega con cinco, juega con cuatro, hace un 1-2 en el medio, hace 2-3 en la mitad, hace todos los esquemas, se los hemos visto todos, realmente, para ganar tres títulos y todos le han salido. Por no decir todos, digamos que la mayoría. Bueno, hoy es uno que a nuestra manera de ver, humilde de ver, no le ha salido al técnico Osorio y no porque sea malo jugar con un solo volante central, ¿ah? No es malo jugar con un volante central, la idea es buena. Pero ustedes ya saben que todos los esquemas se vuelven buenos o malos dependiendo de lo que hagan los jugadores que son enviados a ese tipo de esquemas. Pues los jugadores que le envió a ese tipo de esquema, pues no le han salido y estoy absolutamente seguro que va a cambiar. Tiene que cambiar el módulo porque cuando una cosa no funciona, pues la terquedad no puede aparecer en un entrenador y hay que cambiar inmediatamente, y más cuando está perdiendo el partido. Lo intentó, no le salió, listo, vamos a cambiarlo. Y eso habla muy bien de los entrenadores y creo que lo que hemos dicho en la primera mitad se comprueba, porque vienen los cambios en Atlético Nacional. Sí, señor, vienen los cambios. Se va Diego Arias, ingresa Daniel Bocanegra, Diego Arias con la 8, Daniel Bocanegra ingresa con la número 22. Es el primer cambio en el conjunto Atlético Nacional. Y el segundo cambio que se va a registrar es el del jugador Jonathan Copete, que también va a ir a la cancha con la camiseta número 31. Ya les digo por quién es el que se va... Ruiz, debe ser Ruiz, para el ingreso del jugador Jonathan Copete. O sea, fue Ángel. El número 31. No, no, dejaron a Ruiz y se va Ángel. Exactamente. Juan Pablo Ángel es el hombre que se va con la... Se va el 27 en el conjunto Atlético Nacional. Ah, no, se va a Otálvaro. Sí, señor, Otálvaro es el que se va con la 27, ingresa con la 31 Jonathan Copete. De entrada, dos cambios hace el técnico Juan Carlos Osorio para intentar darle vuelta al juego y también al resultado. Bueno, quiero decir esto. El problema no era Arias. El problema era la forma como estaba jugando Atlético Nacional. Arias recibió hasta una tarjeta amarilla. Este pobre hombre era para abajo y para arriba, para la derecha y la izquierda, todo el tiempo corriendo para un lado y para el otro y no encontraba por dónde hasta que se ganó una tarjeta amarilla. Ahora, el ingreso de Boca Negra, que normalmente es un lateral por derecha, supone que va a jugar en la mitad de la cancha o va a jugar un poquito delante del cuarteto posterior para tratar de tener un tapón allí e evitar que a Envigado le haga lo que le hizo en la parte inicial. Y mejora un poco en el ataque, pero eso sí, se tiene que mover un poquito mejor Ruiz, se tiene que mover mejor Sherman Cardenas, mucho se tiene que mover el jugador Cardona. Arrancó el segundo tiempo y aquí relata William Vinascoche. William Vinascoche está narrando con caché Aquí estoy narrando de fútbol. Una de las dos cosas que más me gusta hacer en la vida de iniciativa ahora es de la ciudad, pero el bigado le alcanza a cortar esa bruta con González que se queda con ella.